¿Qué pasa con el turno? Los seis meses ya se me cumplían. ¿En qué fecha se dio la segunda dosis? El primero de julio, el 4 de julio. No, ya me correspondía los primeros de enero, así que está bien. Señor, viene a darse de qué dosis. La tercera. ¿También lo llamaron? Sí, me mandaron por teléfono el turno para hoy. ¿Aproximadamente en qué fecha se dio la segunda dosis? En julio, no, en septiembre. La segunda y ahora me llamaron para la tercera. ¿Con qué vacunas ha sido inoculado por el momento? No, 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 no. ¿La farm? Sí, la farm. Por ahora, vamos a ver qué pasa. ¿Venís a vacunarte por primera vez? Yo no. Ah, no, sí. Sí, sí, se viene a vacunar por primera vez o la segunda. ¿Pediste turno para que ambos se vacunen? ¿Cómo fue? No, no, él como ya está libre para mayores de tres, lo traje nomás. Estamos esperando a ver porque se casó el sistema, así que no sé qué va a pasar. ¿Y en tu caso? ¿Te inscribiste? ¿O venís directamente? No, yo ya tenía turno, pero no pude ir porque estaba trabajando, así que vine ahora. El paso que lo traje a él, vinimos los dos. ¿Darse la tercera dosis? Exactamente, sí. ¿Recibió el mensaje y por eso se presenta? Exactamente, sí, 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 por eso. ¿Cuándo fue que se vacunó en la segunda dosis? En agosto. ¿Señora, usted también por la tercera dosis? Sí, por la tercera, sí. Feliz, feliz para... Le mandaron mensaje, sí. Mi marido también. Sí, sí, por la tercera. Filme acá, como poste banco. Tienen ambos con el certificado en mano. Sí, 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 estamos todos listos para darle la vacuna. Arriba. ¿Anteriormente se vacunaron aquí también o en otro lugar? Era bien, sí. La primera vez, la segunda en Palomar, y ahora nos tocan nuevamente acá. Muy bien, como era... Que Luca nos mande un café a cada uno, por lo menos. Sí, sí, bien, Luca, bien. ¿Usted viene a vacunarse también por tercera vez? A los nenes, por primera vez, sí, sí. Los traemos por primera vez. También vienen directamente, sin necesidad de inscribirse. Exacto, porque vivimos acá cerca, así que aprovechamos. ¿Ustedes cómo están? ¿Nerviosos, tranquilos? Ni bien. ¿Con ganas de vacunarse? Ni un poco. Está bien. ¿Tienen amigos que ya se vacunaron? Sí, muchos. Sí, la mayoría sí. ¿A darse la tercera dosis? Sí, la tercera, sí. ¿Recibió el mensaje y por eso se presenta? Sí, sí, en el celular, en WhatsApp. ¿Qué inoculaciones tiene previamente? Tengo las dos primeras. ¿Pero de qué vacuna? ¿Recuerda? AstraZeneca, que pienso que es la misma que me van a aplicar hoy. ¿Venís a darte la tercera dosis? Sí, feliz de venir. Me enteré tarde porque no recibí la notificación a tiempo, pero hoy abrí un... Todos los días abro el correo y encontré un correo que decía que me acercaba al centro más cercano. Así que bueno, acá estoy. ¿Y anteriormente te vacunaste aquí también o no? No, no, me tocó muy lejos. Me tocó en Palomar y el otro en el centro, en el vacunatorio de Morón, al lado de la vía. ¿Y qué vacuna fue que te inocularon? Sputnik y Moderna. ¿Y ahora tenés idea cuál te van a...? No tengo ni idea. Supongo que alguna de las dos. Así que bueno. ¿Usted también viene por la tercera dosis? No, traigo a mi viejo yo. Como traigo a mi viejo, como decían, porque tendría que ir a la tercera dosis. Vamos a ver qué pasa. ¿Viene directamente trayendo a su papá o ya...? Con turno, con turno. Él viene con turno. Y como decían, se ha operado la cadera, bueno, y lo tuve que acompañar. Así que hay que esperar. ¿Qué pasa? No queda otra.